El Dungrave ¿Cuántas y cuántas veces hemos visto un trailer o la presentación de un juego con gráficos super reales o inimaginables? Que ese juego esté en nuestras consolas lo más pronto posible, pues sientes que es el momento mágico de tu vida. Las compañías de videojuegos se empeñan en hacer el mejor juego de video, que los gráficos y el contenido sean lo más novedoso del momento, creando e ideando cosas estratosféricas y creyendo que su producto es el mejor realizado del momento. Sin embargo, ¿qué consola de nueva generación aguanta este proyecto? En realidad, es que todos los consoleros entusiasmados y ansiosos por el hype que les despertó ese momento de éxtasis gamer, se vuelve pan con lo mismo al cabo de unos meses. Pues, la máxima expresión de videojuegos que viste, se vuelve la peor porquería realizada en consolas. Eso sin hablar del modo del juego, simplemente nos abocamos al Dungrave, así calificado a un juego que tiene unos gráficos impresionantes, pero que al cabo de un tiempo te dicen que ese potencial no lo soporta tu consola. Y por lo mismo, se reducirán las texturas y los pixeles, quedando un juego tan simple como cualquier otro. Esta decepción pasa cada año, cada presentación y en cada producto final. Pero nosotros, entusiastas, solo pedimos que se repita la historia. Sí, así es, nos arrebatamos y corremos a comprar el juego con los gráficos impresionantes que tanto te presumieron, para que en un par de horas, te arrepientas y lo dejes en el baúl de los olvidos. Pero estamos en una época en que las consolas dejaron de ser generacionales para ser reacondicionadas, cada dos o tres años. Pero, ¿qué sucede con los juegos? ¿Llevan el mismo ritmo de las consolas? Sinceramente, y sabes que no es así. Que las consolas se están adelantando, y que no solo la creatividad, sino además que la tecnología usada en estos juegos, se está quedando corta. ¿Por qué? Simplemente por el tiempo que se lleva en desarrollar un título. Recuerden, ahí está The Watch Dogs, GTA V, The Witcher 3, Final Fantasy XV, por no mencionar a toda la flota que tienen este pequeño, grandísimo defecto. Es como ir corriendo, y de repente ver que todos van caminando, y tú tienes que ir al ritmo de los demás. Obvio, eso incomoda, pero así sucede con los juegos, o se adelantan a su época, o se quedan atrás. Pero nunca hay un ritmo entre la consola y los desarrolladores de videojuegos. En fin, seguiremos experimentando trailers con gráficos hermosos, pero al momento de jugarlos, seguiremos viendo el típico pixel de juegos anteriores. Yo me despido, no sin antes preguntarte, nosotros estamos con los videojuegos, pero el Doom Grey, ¿se acepta entre nosotros? Si te gustó este video y quieres más, dale like y suscríbete. Recuerda también ver nuestra sección, La Taberna del Gamer.